Gracias por ver el video. De Latinoamérica, fue algo tan bello, como si estuviera despierto, pude ver a México, ya no había más muertos, visité a Colombia, y ya no había secuestros. Buenas noches, Colombia, esto es Libertad y Orden, nuestro último programa del año. Buenas noches, Rafael Gómez Martínez. Buenas noches, buenas noches de Diana, buenas noches a nuestros oyentes, que ya sabemos que tenemos audiencia en España y en Estados Unidos y por allá en el sur del continente. Y a nuestros invitados de hoy, que veo que va a estar muy animado el programa con nuestro héroe, el patriota, y otros personajes que conocemos a través de las redes, como Aníbal y como Alicia. La verdad es que a mí me encanta cuando somos muchos, así que muy contenta con este último programa. Rafael, tú tenías un texto para leerlo. El 7 de febrero del 2003, mi vida cambió. Cambié como persona, como mujer y como colombiano. Estaba comiendo con mi hijo en el club El Noval cuando estalló el carroboma que dejó 36 personas muertas, cientos de heridos y toda una sociedad golpeada. Es un milagro que yo haya vivido. Llegué al hospital al borde de la muerte, con fractura de cráneo, los pulmones colapsados, sesgos sella rotas y fractura de columna. El siguiente recuerdo que tengo de ese del médico explicándome que no podría volver a caminar jamás y que iba a tener que depender al resto de mi vida de alguien más. Le mostré mis piernas, que eran unos huesos forrados de piel y pies caídos, y le pregunté qué iba a pasar. Me dijo que me tenía que acostumbrar porque así me iban a quedar por el resto de mi vida. En ese mismo instante tomé una decisión. Nunca mirar atrás y hacer hasta el último esfuerzo para recuperar mi independencia. Así como las instalaciones del club se fueron reconstruyendo ladrillo por ladrillo, yo fui reconstruyendo mi vida. Primero recuperé los músculos de mis piernas en el centro integral de rehabilitación en Sirek. Luego aprendí a hacer las cosas solas más básicas. Y por último acepté mi cambio de vida. Cambié mis piernas por una sonrisa. Mis piernas no funcionan, pero todo lo demás va a toda velocidad. Ese es el testimonio de una verdadera víctima que conocimos, Sonia Versuaymen, en el atentado que hicieron las FARC al club en Nohal en el mes de febrero de 2003. Yo creo que todos los colombianos todavía tenemos las imágenes de ese horroroso atentado, porque además fue un atentado planificado que tomó un gran tiempo en su diseño y su planificación para ubicar los carros, vehículos, bomba en las columnas más representativas del club con el fin de hacernos colapsar. Sin embargo, mi Dios es grande y no ha pasado mayores de 36 personas muertas y el club no se cayó, porque estaba diseñado de tal manera para resistir esos empates como tal. Es decir, quienes construyeron y diseñaron el club en Nohal desde el comienzo creyeron que podía suceder un atentado y lo construyeron de una manera tan robusta que el atentado resistió no uno, sino después dijeron que eran dos carros bombas que habían colocado en las columnas más representativas para afectar los cimientos y la estructura del club. Yo recuerdo con temor, por ejemplo, esta noche, que hubo un momento en que todos pensamos que el club se iba a caer y que iba a colapsar algo similar a lo que sucedió con las Torres Gemelas. Sin embargo, el procedimiento de la defensa civil más el procedimiento del sistema de salud del distrito evitó que se produjeran más víctimas, pero murieron 32 personas, 6 niños y una cantidad heridos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo estos programas? Se preguntarán en el exterior. Pues porque es probable que en el exterior no conozcan la verdadera historia que hemos padecido todos los colombianos por cuenta del feroz empate que nos ha producido. Primero, primero los señores de las FARC y ahora los señores del ELN, esta mañana nos asesinaron a otros todos policías, a otros todos soldados en el Arauca y volvieron a volar un oleoducto y volvieron a secuestrar a otro alcalde. Entonces, para quienes no conocen la verdadera realidad que estamos viviendo los colombianos, pues es muy fácil aceptar que no existen víctimas y que se retienen en vez de secuestrar y que pueden quedar los delitos impunes. Pero yo estoy seguro que una persona que ha vivido el terrorismo en carne propia, que ha perdido un familiar en carne propia o que ha quedado herido o mutilado de por vida por las minas que habrá patas, pues no se va a sentir representado como lo están haciendo en el proceso de paz de La Habana. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Así fuera lo que por momentos perdemos el ánimo por todo lo que está sucediendo. Pero es una tarea que nos hemos propuesto, una tarea cabalística, apostólica y romana para salvar lo poco que nos queda en nuestra democracia. Y paso a paso, pues vamos labrando algunos objetivos. Este programa, por ejemplo, nació con el objetivo de defender la libertad y el orden democrático como lo tenemos concebido, con todos sus defectos y con todos sus pormenores. Pero es lo único que nos ha permitido sobrevivir y generar riqueza. Y en este momento nuestro orden democrático se encuentra amenazado y por ende nuestra libertad también. Y tenemos el deber como ciudadanos de defender lo último que nos queda, que es nuestra libertad y que es nuestro orden. Querido amigo Jaime, cuéntale a nuestra audiencia el balance de la marcha que terminó siendo sorprendente con respecto a paz sin impunidad. Yo creería que por testimonios como el de Sonia versus Jaime, es que no debe haber paz sin impunidad. Jaime. Respetada Viviana, un placer y un honor estar de nuevo en el programa Prats Interamérica Radio, programa dedicado a un fin altruista, filantrópico y en la defensa de la democracia en nuestro continente. De igual manera un saludo especial al amigo y co-equipero de la defensa de la democracia Rafael Gómez. Y a los compañeros de la mesa, a Alicia Restrepo, a Aníbal Guerra, a Carolina y a todos los radioescuchas de Prater América Radio. Quiero decirles que me siento muy complacido, extasiado, anonadado con los resultados contundentes de la marcha del 13 de diciembre. Marcha que fue masiva, marcha donde el pueblo colombiano salió a defender a una sola voz la consigna de la paz sin impunidad. Quiero contarles que estuve en la marcha en la ciudad de Medellín, en mi ciudad natal, y allí pudimos contar, pudimos hacer el inventario de la cabeza a la cola de la marcha de siete cuadras llenas de gente. Eso contabiliza más o menos 3.500 personas por cuadra, lo que nos da una suma muy importante de más de 20.000 militantes, de más de 20.000 compatriotas, marchando bajo un aguacero, bajo un vendaval, con un fervor patriótico, por la defensa de nuestra democracia, por la defensa de nuestra soberanía. Personas de mucha edad, que nos daban ejemplo a todos los colombianos, y se veía ese compromiso, ese amor patriótico. Muy bello cuando debajo del aguacero, todo el mundo empapado, gritaban y cantaban consignas como mejor mojado que arrodillado, mejor mojado que arrodillado, queremos paz, queremos paz sin impunidad. Que viva Colombia, se cantaba el himno nacional, y no fue menos altruista y menos bello el impacto de la marcha en otras latitudes de nuestra geografía nacional. En Bogotá, la marcha superó en número las 25.000 personas, y en las principales ciudades capitales de departamento en el país, la marcha fue numerosa, fue multitudinaria. Lo que quiso opacar el gobierno nacional de la mano con los medios de comunicaciones mermelados, que de manera muy tímida, hablaron de la marcha, pero muchos, desdibujando la objetividad periodística, y la verdad, hablaron de cifras nimias, de cifras inferiores. Pero, tenemos un resultado impactante. El sol no se tapa con un dedo, y ese día se le dio un mensaje claro, contundente, a las FARC y al gobierno nacional, de que claro que nosotros los colombianos queremos la paz y la reconciliación entre los colombianos. Pero una paz con condiciones, una paz con justicia, una paz con penas privativas de la libertad para criminales de guerra y de lesa humanidad, una paz con entrega de armas, no con dejación, una entrega sin cese bilateral al fuego durante la confrontación armada, para no empoderar, para no nutrir logística y financieramente a las organizaciones narcoterroristas. Una paz donde, que vamos todos los colombianos, y una paz donde jueguen un papel decisivo las verdaderas víctimas. No es el listado de víctimas en mermeladas que están llevando a La Habana, muchas de ellas que nada tienen que ver con las víctimas del alfado, víctimas del paramilitarismo, víctimas de crímenes de Estado, muchos victimarios, como Piedad Córdoba, alias Teodoro, La Gaitana, militante activa y reconocida de las VAR, estuvo allí en La Habana representando a las víctimas. Una verdadera vergüenza. Así pues, el diagnóstico de la marcha es un éxito absoluto. Tanto así, que el senador Roy Barreras, defensor del gobierno Santos, y el hijo del presidente Juan Manuel Santos, de nombre Martín Santos, salieron a atacar la marcha, salieron a deslegitimarla, salieron a los medios de comunicación y a las redes sociales a subestimar el resultado de la marcha. Y solo eso, solo esa pataleta y ese llanto de dolor nos advierte que se cumplió con el deber, que se hizo la tarea y que el resultado fue contundente. Pues hombre, Jaime, desde acá un saludo y un abrazo, porque usted fue el hacedor de esa idea y usted ha decidido asumir una defensa por unos valores democráticos esenciales, asumiendo una cantidad de riesgos y amenazas a nivel personal. Permítame, Rafael, hacer una aclaración, porque en eso tiene uno que ser muy responsable y muy cuidadoso. La idea, el concepto, el criterio, obedeció al fervor nacional. Aquí convergieron y se sumaron miles de personas. Más haría yo en abrogarme o en adjudicarme el éxito de la marcha, ni más faltaba. Yo fui un ciudadano, un colombiano, un militante más que entró a coadyuvar y a respaldar a la masa, al sentir nacional. Y en eso tenemos que ser muy claros, porque ahí radicó el éxito de la marcha. Colombia quiere, como organización gestora del movimiento Paz sin Impunidad, es un movimiento de mil cabezas, todas con un sentimiento patriótico común, a men de la salvaguarda de nuestra democracia y nuestra soberanía. Nada menos hoy, les quiero contar, hicimos la primera convención nacional de la organización Colombia Quiere en la ciudad de Medellín. Allí pudimos edificar todo el tenor literal de los estatutos de lo que será una corporación, organización no gubernamental, sin ánimo de lucro. Y fue un verdadero éxtasis y un deleite poder con un grupo de personas patriotas, comprometidas, sin intereses personales, edificar más o menos 13 objetivos, además de los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, para tener un trabajo de largo aliento, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y les quiero decir a Colombia entera de que la marcha del 13 de diciembre fue una marcha exitosa, pero fue un primer peldaño, una primera escala para subir y para ascender la estrategia de la defensa de nuestra democracia, de nuestra soberanía. Y serán muchas más las noticias y las sorpresas que tendremos para Colombia en un movimiento naciente, pero un movimiento que es contundente y que nació pisando duro y con paso firme a mente de la salvaguarda, lo repito. Así suena el redundante de nuestra democracia y de nuestra soberanía. Luego entonces, Rafael, quiero ser muy enfático en que Colombia quiere, no tiene una cabeza, no tiene cabezas, es una medusa de mil cabezas, de millones de cabezas, en torno a un objetivo común. Y eso hace grande precisamente este movimiento. Aquí nadie le juega el protagonismo, aquí nadie habla de yo, aquí siempre nuestro discurso se enmarca en el hicimos, en el hacemos, en el nosotros. Por eso es que Colombia quiere, tiene historia para rato y muy seguramente será un movimiento ciudadano, pluralista, no partidario, donde convergen muchas ideologías y formas de pensar en torno a un objetivo común, la defensa de nuestra democracia, de nuestra soberanía y obviamente en el objetivo de prohijar la paz, pero una paz sin impunidad. Pues, valga la aclaración, lo cual hace más meritorio todavía el éxito de la marcha del sábado pasado, por todo, ¿no? Por las condiciones climáticas, por el día, por la adversidad política, por la adversidad mediática, y al final, como usted dice, pues los medios tuvieron que reconocer que sí hubo una marcha y que la gente sí salió a expresar un temor, un valedero, por todo lo que está sucediendo en La Habana y nos vamos a conocer, si usted me lo permite, a través de dos personajes que, o tres personajes que hemos invitado para el programa de hoy. Vamos a irle preguntando a cada uno de ellos y, si me perdona, Aníbal, comenzamos por las mujeres, como siempre. Alicia Restrepo, buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. ¿Cómo estás? Buenas noches, Platera América, Viviana, Aníbal, Jaime, Carolina, y a todos los oyentes de Platera América. Estoy un poquito ronca y dispónica todavía porque ustedes saben, yo no suelto megáfono y todavía me quedan las secuelas. A veces cuando la voz está ronca se oye mejor en la radio, así que no se preocupe. Como es el caso mío, que acabo de salir de una fiesta de esas interminables que hay en Colombia en estas épocas navideñas. Alicia, en este programa vamos a hacer énfasis cuando invitemos a personas, vamos a hacer énfasis en el sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento de una mujer como usted en este momento frente al proceso que se lleva a cabo en La Habana? ¿Qué sentimiento tiene? Desolación y tristeza total, total. Mi país lo veo arrastrándose a un caos. A un caos. Yo veo las fotos de Cuba y me imagino Colombia en esas fotos de ahora, del Cuba de ahora. Peor, con la guerrilla poniéndonos los fusiles en la cabeza, allá no tienen los guerrilleros los que tenemos nosotros, los narcoterroristas. veo la situación muy, muy, muy grave, dolorosa, dolorosa. Aníbal, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Aníbal. Sí, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los amigos de la mesa y a todos los que nos escuchan en los distintos rincones de Latinoamérica. Ok. ¿Cuál es el sentimiento que le dio un ciudadano como usted frente a todo lo que nos está sucediendo y frente al proceso de paz en La Habana? Bueno, te cuento, yo pienso que es un sentimiento generalizado. primero que todo debemos entender de que si bien hay personas que han liderado estos procesos, que han estado a la cabeza, que tienen un conocimiento pleno, la preocupación no es solamente de esas personas, es el común y corriente, es el trabajador, es la ama de casa, es el soldado, es el estudiante, es el campesino que cuando escucha en los términos en que se está negociando la paz en nuestro país, que cuando ve los hechos de violencia y que ve que todos los gestos de paz de los que habla la guerrilla realmente son traducidos en hechos de violencia, pues genera una incredulidad tremenda, que la razón natural nos dice que uno no construye la paz ni habla de paz mientras está asesinando a su propio pueblo. Entonces, aquí lo que vimos con la manifestación del pasado 13 de diciembre, que surge de una necesidad nacional, que surge de una iniciativa popular, pues como lo vienen diciendo los medios de comunicación que escuchamos nosotros al día siguiente de la manifestación en distintas emisoras y en columnas de opinión donde hablaban de que era el uribismo el que había o propiamente el movimiento centro democrático el que había organizado a sus huestes para que se realizaran estas actividades cuando realmente esto es de grupos de ciudadanos en todo el país que convocaron, que iniciaron, que dijeron algo tenemos que hacer, tenemos que organizarnos y a raíz de todo esto surge el movimiento Colombia quiere sin los músculos, sin la tradición, sin la trayectoria de los movimientos que pueda tener por ejemplo el enemigo que puedan tener las izquierdas pero con un sentir muy legítimo, con un derecho legítimo a salir a manifestar, haciendo uso precisamente de esa indignación y de ese amor por Colombia, salió la gente a las calles, salieron las señoras, las amas de casa, los campesinos, los estudiantes, en un número que es considerable y que en este momento digamos se ha querido distraer o de legitimar esta actividad por la opusión, por los enemigos de este país, por aquellas personas que están de acuerdo con esa catástrofe que están discutiendo en La Habana y que quisieron denigrar de esta actividad pero realmente las cifras son contundentes o las imágenes son contundentes, los estudios existen, los archivos botocálicos donde muestran realmente un acompañamiento en distintas zonas del país donde la gente se movió y sobre todo que es lo primero estamos apenas iniciando entonces esto yo pienso que se va a traducir futuramente en una serie de manifestaciones y de mayores muchas más expresiones de rechazo a las condiciones que en este momento está siendo sometido el país a las imposiciones que le quiere someter estos grupos terroristas y bueno pienso que como ciudadano y como ciudadanos es que pensamos mucho de la misma manera la consigna es mantenernos firmes en nuestra posición queda muy claro también queda muy claro también que no se trata que ya no somos una mano negra que no somos una mano negra que no somos un grupo de criminales que el ser opositor y el estar en desacuerdo con las pautas que nos ha querido dictar la guerrilla y el gobierno desde La Habana no me hace un criminal todo lo contrario me hace un ciudadano de bien que estoy haciendo uso de la democracia y estoy manifestándome en un proceso que le va a hacer mucho daño y que le está haciendo mucho daño a Colombia sin duda Daniel y si no reaccionamos en este momento ya después va a ser muy difícil tal vez estamos en el último suspiro como dicen las señoras tenemos el último suspiro para para reaccionar y si no reaccionamos en este momento ya después caeremos en esa famosa calle ciega del socialismo y ahí nos pondrán la tranca nos pondrán los candados se cierran las puertas y ahí caeremos todos como borreros absolutamente Carolina buenas noches buenas noches ¿cómo estás? bien gracias Carolina ¿dónde se encuentra? en Medellín en Medellín ¿cuál es el sentimiento? el sentimiento de de una mujer como usted de Medellín frente a lo que sucedió en la marca en la marcha y frente a lo que está sucediendo con el proceso de paz en la Habana? bueno les cuento que la marcha fue emocionante gratificante ver que tanta gente saliera a marchar en medio de ese diluvio que fue desde que arrancamos hasta que terminamos y la gente no se retiró viendo la preocupación del ciudadano del común por lo que está ocurriendo en la Habana y luego de la marcha más preocupados aún ya las FARC anuncian un cese unilateral pero ponen un trino diciendo que esperan cumplir el cese si ven que el ejército no los va a controlar entonces eso no es cese unilateral están forzando un cese bilateral del fuego de manera obligada lo cual nos está llevando es a someter al Estado al terrorismo es muy preocupante lo que ahora se plantea cese unilateral dejación de armas no entrega las zonas de reserva campesina preocupantes no se puede entregar territorialidad no se puede entregar no se puede permitir que los terroristas también tengan armas el único que las debe tener es el Estado se está perdiendo hasta la soberanía ya se está hablando tranquilamente de que se perdió el mar de San Andrés nadie dice nada no tiene que ver con el proceso de paz pero ahí se está viendo un gobierno débil demasiado no sé ni cómo calificarlo que nos preocupa porque es que ya no es solamente el temor que tenemos porque las FARC son terroristas sino que ya nos van a venir a gobernar además de la indignación de las víctimas como que que va a pedir a Córdoba como víctima ella de quién es víctima no he visto la primera víctima real de las FARC en La Habana tenía en cuenta me parece muy delicado este proceso y debemos continuar marchando debemos continuar concientizando a los colombianos de que esto no es ninguna paz y sobre todo Carolina por ejemplo no han llevado a a nuestra amiga Sonia Versaibel que quedó que quedó paralítica de por vida por el atentado del club en Nogal no han llevado a ninguno no han llegado a ninguno de los heridos del club en Nogal como víctimas no han llevado a ningún mutilado no han llevado a ningún secuestrado pues miren a Clara Rojas como estuvo secuestrada y la FARC negó que ella es víctima de la FARC ese es un primer índice de cuál proceso de paz y cuáles víctimas ahí están llevando a todos sus grandes amigos aliados que les ayude a la entrega del poder y Carolina perdóneme la incidencia ¿a qué se dedica? a ver yo en este momento ama de casa ama de casa y tiene familia hijos sí de nueve años me preocupa el futuro el futuro de ellos claro que sí por eso hay que estar comprometidos y concientizar cada uno puede difundir ya que los medios no nos abren espacios como ciudadanos contarle al amigo contarle al vecino venga es que esto no es proceso de paz o de esa manera no se consigue la paz porque es que es el futuro nuestro y de nuestros hijos que les vamos a dejar un régimen en economía existe algo muy básico Carolina que se llama el sentido común ¿ok? ¿cuál es el sentido común suyo frente a la situación primero del país y la situación económica? ¿usted considera que su sentido común le indica que la situación está mejor o peor? ¿cuál de las dos circunstancias? está peor y cada día peor ¿qué le ha sucedido desde que se cambió el gobierno de Juan Manuel Santos a su vida como ciudadana ¿qué le ha sucedido? primero no hay seguridad no hay seguridad ya no hablamos de lo básico por carreteritas ya no podemos salir volvieron a encartelarnos en las ciudades ya no se puede recorrer las carreteras eso es lo primero lo segundo a modo personal la acción de Ecopetrol llegó a valer cinco mil pesos hoy está a dos mil a duras penas eso es una economía mala lo poquito que uno lee la industria de automotriz decayendo eso muestra que el país económicamente va muy mal no hay inversión extranjera hablan de aumento en el empleo pero ¿dónde? porque están contando las ventas callejeras eso no es trabajo dicen que vivir con siete mil pesos ya es vivir dígame ¿quién merca con siete mil pesos diarios? a esas duras penas son para los pasajes de aguante hambre como supuestamente se está sacando de la miseria la gente yo antes veo más miseria todos los días en los semáforos en los buses donde usted se mueva antes de más pobreza cuando yo iba a Medellín en las campañas con Álvaro Gómez por ejemplo o después en las campañas al Senado con mis padres uno veía una ciudad pujante una gente vigorosa del paisa de por sí tal vez por estar metido dentro de sus montañas es un ser emprendedor y siempre tiene una actitud comerciante muy fuerte esas cualidades se han perdido por la inseguridad es decir se ha perdido el vigor de ese paisa el paisa tiene temor ya no pueden ir por ejemplo a los pueblos vecinos de Medellín que son tan hermosos con tranquilidad o se puede salir por las carreteras fácil el vigor del paisa no se pierde el antioqueño no se rinde por eso exigimos en este momento seguridad se ha perdido hasta los videos en Youtube muestran como los ciudadanos de Antioquia han tenido que defenderse por su propia mano y es vergonzoso por ejemplo me tocó ver que un fleteo en una avenida y le tiraron el carro al ladrón y que pasó el señor que se defendió se fue para la cárcel por haber atropellado al ladrón acá la gente no se cansa de exigir y de defenderse pero estamos en un desgobierno por completo aquí hay asaltos tristemente eso está ocurriendo y por eso hay que seguir pidiendo y seguir marchando y seguir concientizando a la gente no nos podemos entregar a la delincuencia porque ya tranquilidad ni en la ciudad ni en carreteras tremendo tremendo Alicia Alicia si dime Rafael cuénteme cuéntenos la marcha en Cali como se 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 murió uy maravilloso es es increíble según las cuentas de Jaime Restrepo nosotros tenemos entonces mal contabilizada la marcha de Cali porque Cali tuvo más de cinco cuadras y nosotros nos sumamos por cuadra más o menos el promedio que hizo Jaime entonces tuvimos muchísima muchísima gente la respuesta fue espectacular todos todos unidos a que no importa partido ni su credo ni su color somos colombianos y debemos exigir respeto por la nación en Cali la la respuesta para la siguiente va a ser muy linda superior con un poquito dime Cali ha ha mejorado un poco su situación con el actual alcalde Guerrero pero los problemas de seguridad siguen ¿no? la prueba está grave grave la prueba está que en Tuluá pues nuestro querido Faustino Asprilla ya no puede regresar a esas hermosas tierras de Tuluá ¿no? no solamente Faustino yo soy tulueña Rafael y no solamente Faustino son cantidades de familias en este momento contabilizaditas van 23 familias que le ha tocado que salir corriendo de Tuluá la extorsión gravísima gravísima ¿y quién se supone que está detrás de todas esas extorsiones? una banda pero tiene que haber algún personaje sí claro en los periódicos dice lo dice Gustavo Álvaro Carriazábal el nombre un personaje tan valiente ese ¿no? ahora está diciendo unas cosas que a mí a veces me hace un chico bien sí 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 no uno con el que repetir el nombre no que lo diga Gustavo que él puede sí de acuerdo de acuerdo ¿cuál es el sentimiento de los caleños en general Alicia? ¿sienten que la economía de la situación del país está mejor o sienten que se ha deteriorado y ya el sentido del común les indica que algo está mal deteriorada deteriorado todo los empresarios muy miedosos con lo que se viene con la reforma tributaria que viene en el televisor ahorita que fue aprobada en el Congreso esa reforma tributaria no se viene una sino dos y el presidente Uribe estuvo hablando sobre eso es un atentado contra el 70% de las empresas de los empleos la clase media las grandes empresas y los medianos empresarios van a tener los problemas gravísimos ahí es el deterioro el problema para los empleados entonces se nos viene la situación muy muy grave y Cali que estaba tratando de dar un respiro dándose un respirito ahí se nos va a volver a caer ese respiro pues con decirme Alicia que yo estaba asesorando la compra de de un terreno aquí en Bogotá para una compañía multinacional norteamericana que se quería establecer una compañía de retail muy grande aquí en Bogotá y cuando se le dijo a al 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 industrial los niveles de impuestos que alcanzarían a través de la reforma tributaria que van a llegar a niveles cercanos del 70% el industrial ese día cerró todas las reuniones y se nos acabó la asesoría totalmente ya ya está comenzando a tener una serie de efectos y claro el el industrial pues si tiene algo de dinero si ha logrado acumular algo de riqueza ve dónde invertir pero va a invertir donde más le retribuya no y si en Colombia ya la carga de impuestos está llegando a niveles del 70% sobre la riqueza que usted genera pues dígame qué industria va a sobrevivir con ese panorama y Cali que tenía tantas industrias azucareras bolineras multinacionales que se habían ubicado ahí por su ubicación estratégica con el puerto de Naventura pues esas industrias van a buscar un lugar donde les sea más favorable producir y seguramente van a buscar perdón están buscando se están yendo claro seguramente se están yendo para Centroamérica para Panamá donde todavía hay otro problema si mientras el empresario da un apoyo a la oposición da un apoyo a la oposición en Colombia inmediatamente el gobierno nacional le manda la DIAN y le manda a molestarlos en las empresas para asustarlos y no colaboren ni nada no hay apoyo claro estamos en la época del temor Alicia usted se atreve a ser valiente como Carolina que se ve que es con el clásico sentido como un país usted se atreve y la temoriza y estamos viviendo el periodo del temor Viviana ¿quieres preguntarle? en Cali perdón en Cali hubo una arenguita que nos pareció muy buena y fue coreada tantos batracios salí de palacio fue espectacular me encantó bueno había otra de los paisas que no me atrevo a decirle ¿no? buena que decía Juan ¿cuál de todos es? sí había una por ahí que para Viviana pregúntale y yo la busco por aquí no yo comentar comentarles a todos aquí en el sur la reforma tributaria ni siquiera fue anunciada y ustedes saben en Argentina en Uruguay vivimos en el socialismo del siglo XXI desde hace más de 10 años y tenemos sobre sueldos mayores a mil dólares el impuesto a las ganancias es el 30 a 35 por ciento en Argentina es el 30 por ciento el impuesto a las ganancias sobre el salario eso por un lado y hacerle una pregunta a todos incluyéndote Rafael esta pregunta la dijo planteada pero quería preguntarle algo a Carolina planteo entonces la pregunta desde el sábado vimos yo por lo menos que no estoy en Colombia he visto las fotos y pensando que es un año electoral para ustedes bueno pensé este acuerdo no sale en el en el 2015 sin embargo ayer tuvimos la bendición del gobierno de Estados Unidos a la dictadura comunista esto nos obliga a replantear un montón de cosas esta pregunta por un lado y por la otra preguntarle a Carolina entiendo que ella es muy joven en los países del sur en Argentina y en Uruguay donde los dos países donde yo vivo los jóvenes mayoritariamente son de izquierda con una estética con una liturgia con una ética muy de izquierda ¿qué puede decirle a los jóvenes ya sea de Colombia o de toda Latinoamérica? ¿qué le puedo decir a los jóvenes que definitivamente la izquierda es la repartición equitativa de la miseria que no hay nada mejor que la democracia ser competitivos eso nos lleva a ser cada vez mejores pensándolo desde el punto de vista personal además cómo es de rico no vivir bueno o vivir muy triste y no vivir de lo que le estén dando de lo que le quieran regalar he visto más de un muchacho que pasa por la etapa romántica del socialismo y cuando empiezan a trabajar a conseguir sus propias cosas empiezan a decir no esa vaina no es conmigo ir a tirar piedra a la universidad mejor como un bobito venga que es que el capitalismo superarme y poder crecer es lo mejor preocupante que en Colombia la doctrina de izquierda se está implantando desde los colegios hasta las universidades toca un trabajo bastante grande de parte de los papás que han conocido la historia y que saben qué es cómo se debe vivir empezar a tocar también como la conciencia de los hijos de decirles vengan es que este es el caminito porque uno se va dando cuenta cuando les va gustando una cosa que no es es como comenzar la conciencia nos toca iniciar nuevamente a generar esa conciencia y cada uno puede cumplir esa misión no necesitamos medios masivos porque los tenemos cerrados cada uno es un comunicador de qué se quiere en la vida y de lo que se nos está avecinando a los colombianos en especial porque es que yo veo la situación bastante peligrosa para Colombia Carolina ¿cuántos? perdóname la pregunta indiscreta que la voy a instalar pero yo sé que usted no tiene pudor en ese sentido ¿cuántos años tiene usted? 30 30 años ¿tiene dos hijos? una una hija sí señor de nueve años y entonces a usted lo que le preocupa es que si usted está viviendo este momento de angustia ¿qué le va a pasar a su hija? claro ¿qué le voy a dejar? ¿en qué país va a vivir mi hija? ¿va a vivir sometida o va a vivir libre? yo se digo Uribe qué pena mencionarlo acá pero nos dio ocho años de gloria siquiera me tocó a mí imagínese una época antes de que Uribe llegara donde uno difícilmente podía salir por carreteras cuando Uribe terminó su segundo periodo Colombia se podía transitar habían todavía problemas pero íbamos mejorando en cuatro años otra vez volver a lo mismo ver las voladuras de holoductos ver voladuras de torres que hace años eso no se veía tener un otra vez miedo para salir yo no quiero que mi hija viva de esa manera Uribe nos demostró que se podía vivir mejor sin rendirse sin entregarse al terrorismo sin someter el gobierno y el poder a las decisiones de los terroristas ¿cómo ahora nos van a decir que es que el secuestro primero las FARC dicen que no son secuestradoras ahora el señor fiscal nos dice que es que el secuestro es un delito conexo al político por Dios entonces los civiles secuestrados y extorsionados eso es un delito político que pesar yo no quiero dejarme esa vida a mi hija que tenga miedo de salir que tenga miedo de moverse por su país que ya quede uno como en una cárcel no, no, no hay que seguir luchando por tener una Colombia libre y tranquila pero no con las condiciones de la FARC no y Carolina ahí hay una cosa muy bonita que tiene la raza paisa que en general se da en casi todo el país pero en especial en el pueblo paisa hay un valor muy noble que es el tema del cumplimiento de la palabra es decir ustedes tienen un concepto sobre el valor de la palabra y sobre eso basan su fundamento de vida yo escribí una columna de hoy les recomiendo que la busquen en el nuevo siglo de Bogotá que se llama cuando la palabra no es creíble Carolina hay una columna que yo escribí que se llama cuando la palabra no es creíble entonces cuando voy a leer un momentico lo que más deteriora la calidad de vida de los seres humanos de las relaciones interpersonales y de la comunicación corresponde a la pérdida de la fiabilidad de la palabra la cual no corresponde a una expresión de compromiso de honor sino que por la falta de su cumplimiento se genera primero en desconfianza y luego en temor el temor es el sentimiento de los colombianos por ejemplo frente al proceso de paz en la guerra si hay algo muy bonito que tiene la raza paisa es ese cumplimiento de la palabra y cuando no se cumple la palabra pues primero hay desconfianza que fue lo que sentimos con Juan Manuel Santos en su primer gobierno y ahora tenemos temor no sé si usted comparte esa situación claro que sí pues mira lo que pasa con Juan Manuel Santos él hoy nos anuncia por decirte no habrá césar y laterala al fuego y pasado mañana resulta que él se nos sale a decir que sí esto es un ejemplo y así ha sido con todo Juan Manuel dijo que iba a poner en una placa de mármol que no nos iban a subir los impuestos miren hoy en día la reforma tributaria gravísimo como nos va a ahorcar con impuestos esa es una de las señas del socialismo ahorcar con impuestos preocupante y así ha sido todo el gobierno de este señor hoy anuncia una cosa al día siguiente se contradice y la palabra debe pesar más que la plata y este señor la palabra la desconoce preocupante entonces lo que les decía que la palabra tiene que valer más que la plata porque eso y más que todo en un presidente porque es que él es el que está guiando un país entonces si no confiamos en el presidente ¿en quién podemos confiar? estamos en un gobierno engañoso mentiroso tramposo que hoy nos dice algo y mañana mañana con sus actos desmiente todo lo que dijo ¿qué podemos esperar entonces de un proceso de paz que ha sido a las espaldas de los colombianos que nos anuncian unos acuerdos y los publican y nos emiten las páginas de la FARC y de que son unos acuerdos completamente distintos preocupante en este momento nos toca ya a los ciudadanos empezar a informarnos pero no por los medios convencionales que nos tienen ciegos porque nos dan informaciones a medias informaciones a medias son mentiras nos toca ya a nosotros mismos investigar y difundir porque esta situación realmente la veo grave el desconocimiento realmente nos lleva a ser sometidos y eso es lo que está haciendo este gobierno desinformando diciendo lo que no es cierto entonces la gente va comiéndose un cuento un cuento que no es cierto cuando menos pensamos ya vamos a estar en un punto que va a haber una vamos a estar en la sin salida así es quedó planteada perdón quedó planteada la pregunta sobre poder rearmar una estrategia en función de esta bendición del gobierno de Estados Unidos a la dictadura comunista de Cuba a mí me parece hasta bueno porque así los cubanos han estado toda la vida sin conocer que es el capitalismo que Estados Unidos le abra la puerta a los cubanos de poder tener comercio de poder saber que la tecnología de poder disfrutarlo van a ver que ese sometimiento al cual han estado sometidos por 50 años no es la manera tal vez eso los invite a ellos también moverse y buscar su libertad ya no en balsas sino en su propio país sin tener miedo puede ser algo muy bueno por ese lado Jaime yo coincido con Carolina los los norteamericanos como los llamamos en latinoamericana en latinoamérica los gringos no dan puntada sin dedal la estrategia de Obama en torno a restablecer las relaciones diplomáticas con La Habana con Cuba tienen una razón de ser y me parece que eso es una cachetada al gobierno de Maduro y ahora el gobierno de La Habana o más bien digámoslo claramente la dictadura de La Habana tendrá que trabajar con filigrana con mucho cuidado con mucha mesura con mucha diplomacia y lo que quiere es lograr el objetivo de la apertura económica y comercial con los Estados Unidos allá hay generaciones que no conocen lo que es el capitalismo hay personas ya adultas que nacieron siendo hijas de la dictadura y conociendo todas las restricciones en materia de consumo por parte de la dictadura pues entonces a mí me encanta que se abran las puertas del capitalismo y la gente cuando conoce las bendiciones de la libertad comercial muy seguramente tendrán de dónde escoger y de la misma manera La Habana la dictadura de los hermanos Castro ha propendido por victimizarse señalando a los Estados Unidos por el cierre comercial y por el veto comercial ahora ya esa disculpa se les va a acabar entonces me parece que el tema de La Habana la jugada estratégica de Obama tiene tiene obviamente muchas lecturas unas muy positivas otras no tanto pero yo la verdad veo con buenos ojos y veo una jugada estratégica del gobierno de los Estados Unidos quería hablarles de nuevo sobre la marcha del 13 de diciembre y hacer una comparación con la marcha emblemática del 4 de febrero marcha emblemática marcha que fue hito en la historia de nuestro país una marcha que no tiene precedentes ni antecedentes en nuestra historia es el golpe estratégico más duro en materia política que se le ha dado a la FARC donde salió Colombia entera a decir a una sola voz a gritar al unísono no más esta marcha una marcha de pronto más modesta en términos de número de personas quiero decirles que para mí de pronto tuvo mayor connotación y mayor mayor relevancia ¿por qué? porque la marcha del 4 de febrero del año 2008 fue una marcha que para ese año gozó del apoyo y del respaldo del gobierno nacional de turno del respaldo de los medios de comunicación del apoyo económico de los gremios y del concierto de todo el país la marcha del 13 de diciembre marcha multitudinaria significativa se ejecutó se organizó se planeó en tres semanas sin el apoyo de los medios sin el respaldo de los gremios haciendo oposición al gobierno y sin plata luego entonces quedamos muy contentos y absolutamente satisfechos con el con el resultado quiero contarles además que obviamente Colombia quiere está programando una serie de tareas a corto mediano y largo plazo que no necesariamente van a hacer marcha porque no podemos desgastar a la gente y no podemos esperar que cada mes o cada dos meses la gente va a salir a marchar ya se dio un golpe de opinión un golpe contundente que generó impacto en La Habana y en el gobierno nacional y eso no se puede desconocer pero ahora estamos pensando en otras tareas que no son menos importantes y que inclusive pueden causar igual o mayor impacto que aquel que dimos en el pasado sábado 13 de diciembre y les quiero contar como chiva a ustedes estamos programando la creación de varios museos móviles de la memoria museos móviles que van a estar asistidos por miembros de Colombia quiere y allí vamos a tener imágenes de atentados terroristas cometidos por las FARC por el ELN por el FL por el M19 secuestro reclutamiento de menores víctimas de minas antipersona masacres es decir de una cantidad de ignominias de crímenes de guerra y de lesa humanidad ejecutados por estos bandidos durante más de 40 años y los comités regionales de Colombia quieren vamos a estar en la plaza pública vamos a estar en la calle precisamente dando la pelea y mostrándole a la gente a los medios de comunicación al ciudadano de a pie las atrocidades que han cometido estos bandidos con eso vamos a complementar la tarea el trabajo que hicimos con mucho éxito el pasado 13 de diciembre con la marcha emblemática paz sin impunidad y así mismo creamos unos stickers unas calcomanías para hacerlas masivas hacerlas masivas en todos los carros del país y esa calcomanía dirá obviamente nuestra idea bandera paz sin impunidad esperamos pues contar con el concierto con el apoyo con el respaldo de los colombianos para inundar todas nuestras ciudades con esa calcomanía que dirá paz sin impunidad quiero además contarles un asunto y es que estaba que me hablaba ahorita pero me aguanté porque les tengo aquí una chiva que me tiene muy feliz y la quiero compartir con ustedes resulta que como consecuencia del material informático incautado en la operación Fénix donde fue abatido el terrorista Raúl Reyes allí quedó en evidencia la militancia de algunos miembros de la Comisión Internacional de la FARC y yo recuerdo como si fuera hoy cuando me involucré y cuando participé como representante de víctimas ¿me escuchan ahí? perfectamente cuando participé como representante de víctimas en el proceso en la investigación que se llevó contra el profesor universitario Miguel Ángel Beltrán alias Cienfuegos miembro de la Comisión Internacional de la FARC con sede en México quien realizaba allí trabajos de reclutamiento de consecución de de finanzas y hoy me encuentro con la sorpresa resulta que este tipo el juez de primera instancia lo desvinculó del proceso eso lo absolvió restándole méritos a la evidencia y a los elementos probatorios de la operación Fénix es decir de la operación donde fue abatido Raúl Reyes en territorio ecuatoriano porque aquí la Corte Suprema de Justicia advirtió que toda vez que esa evidencia había sido adquirida en otro país violentando los protocolos de en materia de pruebas y además de pruebas recaudadas en otro país que tiene eso según ellos advierten tiene un un procedimiento específico entonces este tipo quedó libre y los crímenes de cienfuegos quedaron en la impunidad pues hoy nos encontramos con que el tribunal superior condenó por rebelión al profesor Miguel Ángel Beltrán al terrorista y eso es una gran noticia eso es una gran noticia porque nos advierte y nos demuestra que toda la la evidencia del material informático donde fue abatido Raúl Reyes donde está Piedad Cordoba alias Teodoro La Gaitana tiene fuerza probatoria para emitir sentencias condenatorias y en este caso a este sinvergüenza del Miguel Ángel Beltrán pues le profirieron de nuevo orden de captura Miguel Ángel Beltrán alias Jaime cienfuegos eso es una gran noticia una gran noticia que celebramos una gran noticia en materia de reivindicación de los derechos de las víctimas del alfar y bueno la recibimos con beneplácito y en esta justicia cooptada por la izquierda y por el comunismo es una verdadera excepción excepción que celebramos y ahora me tomaré un vinito por esa causa excelente noticia bueno y me dan un espacio quiero darles otra noticia que acabo de ver por acá en redes sociales que publica un medio de comunicación masivo el 82% de los colombianos encuestados no está de acuerdo con que los miembros de las FARC participen en política sin pagar cárcel encuesta Galú tenemos todos los medios en contra y así la gente todavía dice que no quiere paz con impunidad tenemos muy callado Viviana tenemos muy callado Aníbal y Alicia Aníbal primero Aníbal primero con la pregunta de lo que yo llamo pero es mi visión de esa bendición de Estados Unidos a la dictadura comunista de Cuba y esto complicaría las cosas más aún para el anhelo de ustedes de esa paz pero sin impunidad Aníbal Viviana a ver yo comparto en cierta medida las opiniones de Carolina y de Jaime al respecto de que pues claro después de décadas de que esta gente han estado aislados van a tener la oportunidad de conocer un poquito más del mundo de conocer de otras formas de expresión de otras maneras de vivir y eso es muy importante pero me preocupa mucho el hecho de que los Estados Unidos continúe en esa política de aprobación y de legitimación no sólo de organizaciones terroristas en el caso de la FARC y ELN que seguramente entrarán también en un proceso similar sino también de una dictadura como la es la dictadura cubana porque realmente es también una manera de reconocerles reconocerles como 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 Estado puede decirse entonces ¿dónde queda esa lucha anticomunista? ¿dónde queda esa lucha por las libertades? ¿dónde queda esa defensa de la democracia? cuando yo le reestablezco digamos a a una dictadura todas las sanciones que precisamente por ser dictadura se le habían impuesto entonces son dos cosas muy positivo para el pueblo espero que y se esperaría que se utilizaran muy bien los recursos que se pudieran digamos pues obtener por ese lado para la población en sí pero pienso que hay una actitud muy muy entreguista muy complaciente del actual gobierno de Estados Unidos de Barack Obama frente a ese trato con esas con esas organizaciones narcoterroristas no olvidemos que también ellos celebraron que Colombia dialogara y que estuviera en este momento en ese proceso en La Habana y retiraron el apoyo a unas guerrillas o a un proceso con un grupo terrorista que ellos mismos catalogaron como terroristas y que saben que les están inundando las calles de cocaína y que saben que su ideología y su visión de sociedad está absolutamente en contravía con la forma de vida de ese país entonces me parece positivo para el pueblo de La Habana pero a la vez también preocupante esa legitimación que se le viene dando a ellos como una estabilitatura que son Alicia Sí, Viviana a mí me preocupa mucho el progresismo de Barack Obama ese progresismo tipo petrista de acá que apoya dictadura y paredones me preocupa legitimándolos legitimando a los Castro y a Maduro en Venezuela siendo dictadores con fraudes electorales yo creo que también de acuerdo con Carolina y Jaime en ese pedazo de que se de pronto se les abren unas puertas a los residentes cubanos a los cubanos que no han podido ver el mundo en comunicaciones van a poder publicar lo que les sucede mejor y pienso que la DEA el FBI y las agencias estadounidenses no se van a estar quietecitas ellos van a estar dando un rastreo allá que es lo que está pasando cómo pasan las cosas y va a haber más conocimiento en el mundo sobre eso pero si Obama apoya la negociación con los narcoterroristas FARC y de pronto con el ELN en Colombia ¿por qué no se sienta a negociar con ISIS y con Al Qaeda? a ellos a esas sí les duele pero cuando es con Colombia los que nos matan nuestros ciudadanos nuestros militares y policías ahí sí apoya rico y lo otro que hay que comentar Viviana es que la imagen del presidente Santos sigue en descenso ¿no? ya va por 47 y eso es falso la cifra no es cierta la cifra no es cierta Rafael nunca Santos esas encuestas sabemos todos los colombianos que son pagas que son arregladas las encuestas reales sume partido liberal que no lo quiere todo solamente los directivos porque están enmermelados sume todo lo que haya de izquierda mamerta total y proguerrillera ¿y cuánto le da un porcentaje a eso? no esos porcentajes son falsos pero de todas maneras es lo que sale en la encuesta de Galicoy y sigue lo que indica es que sigue bajando claro sigue bajando y lo que uno se pregunta es bueno ¿cómo hace un gobernante para gobernar con todo un país en contra ¿no Jaime? es decir si usted está en contra de un país pues por lo menos póngase a favor del país y haga lo que el país demanda ¿no? ¿no sería nuestro sentido común no lo hago Jaime? claro absolutamente muchas veces yo me pregunto ¿qué pecado le conocerá la FARC y el comunismo a Santos para tenerlo tan arrodillado? es la única explicación a esa conducta tan permisiva tan flexa tan arrodillada en favor del terrorismo muy grave eso que está sucediendo pero lo que si me cuestiona mucho es ver como se le está cayendo a pedacitos el el discurso al socialismo del siglo XXI y se le está cayendo a pedazos le está poniendo el dulce a mordiscos al foro de Sao Pablo yo no me imagino la cara de los mamertos a nivel internacional en especial de Maduro y de su dictadura que todos los días sale a atacar al al presidente Obama y al imperio al imperio yanqui como lo llaman ellos al ver que se están restableciendo las relaciones diplomáticas entre Cuba y y Estados Unidos creo que lo que recibieron fue un baldado de agua fría de esa manera lo veo yo ellos no esperaban que el alma y nervios que el cuerpo de doctrina que la cabeza ideológica del marxismo leninismo en América Latina iba a resultar haciendo alianzas con Estados Unidos y es que si nos vamos al puro campo de la de la política básica pues uno un gobernante gobierna con su programa pero también gobierna con con el sentimiento de todo un pueblo si el 82% de los colombianos está pidiendo cárcel para los señores de las FARC ¿por qué la clase política colombiana va en contravía a ese sentimiento? explíqueme ustedes aquí el sentir popular está está obviamente y eso lo vimos el 13 de diciembre y en las encuestas CNN en español es un medio de comunicación que nada tiene que ver con la mermelada en Colombia que no es uribista que no es santista y allí apareció un porcentaje en una encuesta que hicieron de más del 80% de los encuestados de quienes opinaron allí en esa encuesta que consideran como inconveniente el proceso de la Habana pero me parece más complejo cuando revisando una encuesta parecida realizada por la FM que es una emisora manejada en Colombia por por esta señora Vicky Dávila que obviamente pues todos sabemos que es una una emisora afecta al gobierno del presidente Santos apareció allí una cifra del 83.09% de las personas que advierten que opinan acabar los diálogos de papás definitivamente mientras la de CNN da fe de un porcentaje el 84.82% no debería haber diálogos de la de diálogos con la alfa y a eso súmele el el impacto generado por la masa en la pasada marcha del 13 de diciembre y cada vez esto crece esto es un fenómeno donde donde el sol no se puede tapar con un dedo el gobierno ahora se está creando una figura que es muy peligrosa y se llama la cátedra de la paz la cátedra de la paz ya inclusive tiene un marco jurídico y es obligatoria va a ser obligatoria en todos los colegios y universidades del país la cátedra de la paz se las voy a explicar no es otra cosa que la doctrina de la impunidad y es meterle por los ojos el discurso de la paz de la palomita de la paz a los estudiantes para que ellos hagan el trabajo de réplica con los con sus padres y con sus familias ese es el trabajo que van a hacer para lograr la reprendación de los acuerdos de la Habana acuerdos que ponen en demérito nuestra democracia nuestra soberanía interna y que obviamente lo que hacen es otorgar territorialidad y gobernabilidad a la organización terrorista para por tal virtud nosotros los colombianos que no creemos en esos acuerdos de la Habana que conocemos con detalle para donde vaya que apuntan esos acuerdos en demérito repito de nuestra democracia y soberanía tenemos el deber y tenemos la obligación de hacerle la antítesis y la y el contradictoria a esa mal llamada cátedra de la paz que sabemos bien es una cátedra pro impunidad precisamente para que el ciudadano de a pie no trague entero y pueda y pueda confrontar cuando exista una la posibilidad de una reprendación y vaya a las urnas realmente sepa por qué está votando pues Viviana como tú puedes ver hay una cantidad de sentimientos encontrados el primero de ellos es el de temor y angustia hay un libro que les recomiendo para que tengan cuando tengan tiempo en estas vacaciones se llama algo va mal de Tony Jude y en la introducción del libro dice lo siguiente hay algo profundamente erróneo en la forma en que vivimos hoy el estilo egoísta de la vida contemporánea que nos resulta natural y también la retórica que lo acompaña una admiración acrítica hacia los mercados no regulados el desprecio por el sector público la ilusión del crecimiento infinito se remontan tan solo a la década de los ochenta en los últimos años hemos hecho una virtud de la búsqueda del beneficio material hasta el punto de que eso es todo lo que queda en nuestro sentido de un propósito colectivo ¿por qué nos hemos apresurado tanto a derribar los tiempos que laboriosamente levantaron nuestros predecesores? es la pregunta que hace el profesor Tony Young quien era un flamante defensor del estado de Bialistar y años después ha llegado a la conclusión que lo único que se debe promover en la vida es la generación de la riqueza y el sentimiento de la libertad individual como tal yo creería Viviana que lo que tú escuchas y lo que escuchan los oyentes el sentir popular de los colombianos en este momento no solamente es de desconfianza frente a un presidente que ha incumplido todas sus palabras no solamente con nosotros que defendimos y defendemos la obra del gobierno de Uribe sino con sus mismos congéneres también incumple a diario sus palabras como tales entonces primero se genera la desconfianza cuando se falta la palabra y después se genera el temor por cada acción que el gobernante realiza y el sentimiento de temor es el que inunda a los colombianos hoy en día por cada acción que realiza un presidente que no quiere ni ver ni huir ni escuchar el clamor de una nación que le solicita que no entregue el país a estos señores que una vez estos señores lleguen al poder pues no habrá poder humano para sacarlos del mismo entonces yo creería Viviana que estamos cumpliendo con el objetivo del programa y estamos cerrando el año con un poco de aliento y de ánimo para el 2015 económicamente el año 2015 va a ser muy duro yo les aconsejo que se preparen que si tienen deudas que traten de abonar de cancelar todas las deudas que tengan de la manera más rápida posible y mantener los ingresos que tengan de una manera tal que puedan cubrir sus gastos en la economía más básica y primaria como tal porque el año que viene va a ser muy duro y no solo a nivel nacional económicamente sino a nivel internacional va a ser un año económicamente muy fuerte en materia de recesión económica entonces Viviana yo puedo darme por más que satisfecho fíjate como el alcance de las redes sociales bien utilizadas puede ser infinito y hemos logrado un alcance interesante hemos logrado una serie de programas este año interesantes a nivel latinoamericano y a nivel local y creería que para el año 2015 podemos continuar con este formato y mejorarlo obviamente mejorar lo que hay por supuesto Rafael es que todos podemos creo que en algún momento alguien o algunos o nos creímos que no podíamos pero creo que con poco podemos hacer mucho a mi me gustaría despedirme si Rafa tu siempre nos has insistido en los programas que cual es la salida verdad bueno encontré una noticia donde pronto nos puede dar la salida Viviana y es la siguiente el científico alemán Baylor Jones sostiene que varias estrellas podrían representar un peligro para nuestro sistema solar y provocar una lluvia de cometas que destruyan la tierra existe un 90% de posibilidades de que las estrellas de la galaxia Oort se acerquen al sistema solar provocando una gran lluvia de cometas que afectaría a la tierra destruyéndola en su totalidad dice el científico alemán la ventaja que tenemos es que según el científico alemán este efecto solamente durará o se presentará dentro de 340 mil años que pena pero aún así habremos fracasado hay mucho trabajo por hacer Rafael siempre hablamos de los antídotos del comunismo y la verdad es que en el programa de hoy tuvimos un ejemplo de esos anticuerpos y creo que tiene que ver con la identidad cultural y el arraigo a la tierra donde uno nació creció y vive y elige todos los días los que vivimos en las capitales ya no tenemos esa identidad bien definida como es en el caso de los paisas y la caleña así que me gustaría cerrar con todos ustedes incluyéndote Rafael aunque tú sos de Bogotá y es una capital pero bueno es Colombia también que cerremos el programa y cerremos este año y que cada uno de ustedes nos diga qué es lo que sienten por el lugar donde viven porque lo eligen todos los días y seguramente no es lo mismo que otro entonces comencemos por la joven Carolina bueno qué les puedo decir me siento orgullosa de ser antioqueña doy gracias a Dios por haber nacido en esta tierra amo Antioquia con el corazón y a María pues somos ahí están los anticuerpos ahí están y si usted y si usted conociera esa tierra Viviana se queda a vivir en Colombia Aníbal es loco ¿Aníbal está todavía? claro que sí ¿qué digo yo? no pues orgulloso de ser colombiano orgulloso de ser país a una tierra que nos ha dado mucho pero en este momento realmente considero en mi persona que el llamado es a sentirnos muy colombianos a sentir la realidad de todo nuestro país a dolernos de la realidad de todas nuestras regiones y actuar como uno solo para que no se nos caiga la patria para que no se nos acabe la patria ese sería mi sentir en este momento Alicia yo amo a mi valle del Cauca con todo mi corazón pero amo a todo mi país pienso que Colombia unida logrará dar logrará dar un reversazo a eso que se está fraguando lograremos pararlo frenarlo yo no sé pero tenemos que que lograr parar eso por Colombia toda toda en general amando a mi tierra como la amo y a mis ancestros antioqueños Jaime Jaime pena que tenía aquí el micrófono neutralizado oh de nuevo un gran gusto un placer cerrar este año con pie derecha con los micrófonos de Frater America radio abiertos para la defensa de la democracia en nuestro continente ojalá podamos continuar trabajando de la mano solidarios porque aquí mientras la izquierda trabaja unida y tiene redes internacionales para implementar el socialismo y el comunismo utilizando las maquinarias del foro de São Paulo y del socialismo del siglo XXI nosotros la verdad estamos todavía muy crudos muy tibios en materia de trabajo político de masas y de organizaciones en el continente y ese es el reto esa es la tarea ese es el objetivo que tenemos que lograr y este medio me parece absolutamente pertinente y propicio para el logro de esos objetivos yo me siento muy complacido cada vez que me invitan y saben que pueden contar conmigo quiero hacer un paréntesis obviamente retomando el tema de Cuba advirtiendo que bienvenida la persecución jurídica internacional contra los consuetudinarios y masivos criminales de guerra y de lesa humanidad que habitan en esa isla aquellos quienes han sembrado de sangre de dolor de lágrimas a esa isla durante tantas décadas pero el pueblo la base no tiene por qué padecer y sufrir la ignominia de la dictadura implantada por sus verdugos luego entonces me parece que reiterando el beneplácito con la decisión política de Barack Obama es abrirle las puertas al pueblo pero sin desestimar llegarle jurídicamente a las cabezas a los hermanos Castro y a todos aquellos verdugos no solo del pueblo en Cuba sino del pueblo latinoamericano porque no podemos olvidar que desde La Habana desde la década de los 60 con el movimiento OLA el movimiento de solidaridad latinoamericana se crearon los movimientos de liberación nacional es decir el ELN y desde allí se multiplicó el terrorismo por toda América Latina luego entonces ellos no son ningunos amigables componedores de los acuerdos entre Colombia y la FARC ellos son victimarios y deberían responder como cabezas por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han cometido en Colombia durante más de 40 años la FARC y el ejército de liberación nacional muchas gracias Viviana una feliz navidad un próspero año nuevo para ustedes de igual manera para el gran amigo y coequipero Rafael Gómez para Alicia para Aníbal Guerra para mi amiga y coequipera Carolina Osorio a quien a quien le doy las gracias y hago relevante el trabajo que hizo para la última marcha del 13 de diciembre y obviamente para todos los radioescuchas de Frateramérica Radio muchas gracias gracias a usted Rafa solamente decir Viviana que primero ha sido muy grato compartir contigo esta aventura que nos está llevando por un camino con un alcance infinito como lo estamos haciendo en este momento y las que tendremos lo que viene entonces para mi ha sido muy muy grato compartir contigo esta aventura agradecer al ingeniero Manuel en la sombra todo su trabajo que hace en silencio y decirle a la gente que que el sentido común que es el más sentido el menos común de los sentidos humanos nos indica que algo va mal y cuando algo va mal el ser humano tiene dos decisiones las crisis se profundizan si los seres humanos no reaccionan a tiempo y si no reaccionamos en este momento pues después nosotros estaremos en una en una calle ciega que yo llamo en la calle ciega del socialismo del siglo XXI y ahí sí mi querida amiga Carolina sus hijos van a vivir el yugo del comunismo como nunca la vi lo habrá vivido en su momento entonces tenemos que reaccionar porque es nuestro deber es nuestro deber como ciudadanos reaccionar frente a todo lo que está sucediendo no solamente en nuestro país no podemos olvidar a los jóvenes venezolanos que llevan detenidos en Venezuela por ejemplo hoy deberíamos hacerle un homenaje a Leopoldo López que lleva 10 veces en su cárcel allá en Venezuela como me dicen que el joven no Rosalé lo tienen encerrado sin luz en un calabozo comiendo mierda como cualquier caballo en un establo entonces no podemos olvidarnos de quienes han luchado por nosotros y han quedado encarcelados y quienes dieron su vida como nuestros soldados durante estos dos años de diálogos habaneros vamos a acercarnos a millar de soldados y policías y para ellos no hay víctimas posibles que los lleven a La Habana a nadie le importa y una sociedad no se puede permitir eso una sociedad no se puede permitir reaccionar por sus soldados por sus policías que secuestran y intimidan a diario por las personas que extorsionan e intimidan a diario una sociedad no puede permitirse eso porque cuando se comienzan a permitir esos intercambios de valores las sociedades se caen y se derrumban y cuando las sociedades se derrumban no hay poder humano de recuperación todavía estamos a tiempo de reaccionar todavía tenemos un último suspiro y no vamos a dar nuestro brazo a torcer hasta no encontrar esta salida a este túnel y hacerle ver a la clase dirigente de nuestro país que ese camino que se está recogiendo en La Habana no es el camino adecuado para la paz y la prosperidad de nuestro país yo difiero profundamente en el concepto de Jaime y es que hay una teoría le recomiendo que se lea Jaime el ensayo sobre la teoría de los valores volares de Adam Smith que fue su primer ensayo que escribió para describir después la riqueza de las naciones en ese ensayo Adam Smith sobre la teoría de los valores morales del individuo Adam Smith plantea que el individuo no solamente debe actuar en la vida por obra y gracia de Dios sino que debe orar y actuar correctamente y lo que nos hemos olvidado en este momento es que no estamos actuamos por obra y gracia de Dios pero actuamos incorrectamente y esos valores se deben recuperar debe existir un mínimo ético en el cual una sociedad pueda vivir con tranquilidad y con armonía y con paz y con prosperidad y ese mínimo ético es que todos nuestros ciudadanos todos nosotros actuemos ética y correctamente no solamente ética sino correctamente es decir levantarnos con el pie derecho y hacer todas las cosas como debemos hacerlas y no salir porque de infrigir una norma o permitirnos el lapso de cometer una infracción porque ese día era un delito menor yo creería que cuando las sociedades comienzan a ceder en ese tipo de valores supremos como el de la diferencia entre lo que está bien y en lo que está mal pues entonces pasa lo que nos está pasando en Colombia donde todo lo que está mal se ve bien y donde todo lo que está bien se ve mal en eso no se puede transigir y yo no le abriría las puertas a una dictadura como la cubana que ha sido más feroz que la misma dictadura venezolana con el único fin de restablecer la armonía en la región quien sabe con qué propósito interés oscuro existe de parte del Pablo Francisco y de parte del señor Obama en esa intención yo no sé por qué mi abuelo por ejemplo que no tendría nada de raro que el señor Palmera recuperara su libertad entonces uno diría estamos negociando con quienes Jaime estamos en lo que yo le decía en un programa hace un tiempo y yo creería que entre todos nosotros nos podemos poner de acuerdo en algún negocio porque tenemos los mismos sentimientos y valores morales con quien estamos negociando estamos negociando con unas personas iguales a nosotros o con quien eran personas que tenía Jaime más de 160 órdenes de captura por diferentes delitos entonces aquí ahora decimos que bienvenida a la paz y no a mí me da mucha pena es que yo no negocio con una persona de esa calaña yo no puedo dar riesgo ni valor moral para negociar con un delincuente de esa magnitud esas personas lo único que deberían estar era pagando cárcel por lo menos pero ni siquiera eso la sociedad colombiana les va a exigir entonces ahí yo me identifico plenamente con Carolina que le vamos a dejar como ejemplo a nuestros hijos nosotros vamos a ser partícipes de una generación que permitió la impunidad a unas personas que tenían 160 órdenes de captura con que rostro le voy a decir yo a mi hijo que ese señor que está saludando era un criminal de guerra que quedó vivo yo no puedo permitir eso yo no puedo permitir que exista una reconciliación entre los colombianos cuando ni siquiera hemos logrado conciliar en lo básico usted es abogado y usted sabe lo que significa el término conciliación uno concilia cuando ya tiene un punto de acuerdo y después mira a ver si se reconcilia o no y entonces aquí nos están vendiendo el cuento de la reconciliación y del posconflicto cuando ni siquiera hemos conciliado y no vamos a conciliar porque no tenemos el mismo valor moral y no podemos transigir ese valor ese principal valor moral que es la diferencia entre el bien y el mal y a ver María que es algo tan terrible Viviana no me queda nada más que agradecerte y desearles una feliz Navidad un fróspero año nuevo en 2015 nos traiga por lo menos estabilidad económica a nivel personal y Jaime seguimos seguiremos adelante con San Miguel Arcángel y si Dios no sea nos despedimos entonces muchísimas gracias Carolina un placer Alicia muchísimas gracias Jaime estuvo compartiendo con nosotros muchísimos programas en todo este último semestre y Rafael a ti un gran abrazo nos perdone tu familia porque te sacamos un montón de tiempo así que que pasen unas buenas fiestas y que sea un gran año para todos ustedes en lo personal y para Colombia y para el trabajo que están haciendo muchas gracias Viviana feliz Navidad para todos ok y gracias por este espacio tan importante en Latinoamérica necesitamos unirnos todos 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 y bendiciones a mano poder bendiciones para todos feliz noche gracias feliz noche muchas gracias por el espacio por invitarme aquí seguiremos en la lucha sin claudicar vamos por una patria como no la merecemos libre y sin guerrilla y sin impunidad que es lo principal a las órdenes entonces feliz noche feliz noche que no hay raza ni color nadie se crea superior no importa donde usted nació somos hermanos tú y yo Latinoamérica y hoy se ama tanto y entonces se ha olvidado de tu llanto latino mexicano y se quiere tanto el momento que esperabas ahora llegando latino mexicano y se ha olvidado y entonces se ha olvidado de tu llanto latino mexicano no se ha olvidado no se ha olvidado no se ha olvidado no se ha olvidado el momento que esperabas ha olvidado